En una sesión extraordinaria que acabamos de finalizar, el oficialismo determinó llamar y convocar una sesión especial para este tratamiento, cosa que como oposición entendemos que no es lo que corresponde. Un tema como es el tema minero tiene que ser política de Estado y se merece tener el diálogo y el consenso necesario para que todo el pueblo de Catamarca acompañe este tipo de actividades. Lamentablemente el accionar de gobierno va por otro carril, genera este tipo de situaciones donde claramente la oposición no va a acompañar y no se va a prestar al juego de que la minería no tenga transparencia, no tenga seriedad y no tenga responsabilidad. Acaba de destacar que en comisiones tampoco hubo acuerdo durante estos días. En la comisión tampoco porque claramente lo que pretendemos como oposición es tener diálogo, tener consenso. Todos estamos a favor de una minería, pero estamos a favor de una minería transparente, una minería que le sirva a todos los catamarqueños. No esta que quiere imponer el gobierno a través de patadas y codazos llevarlo a una sesión especial en un tema tan importante y de la envergadura que tiene para Catamarca la actividad minera. Pero lo bueno de esto es que tanto las mineras, los inversores que van a llegar a Catamarca y el pueblo de Catamarca saben que esta oposición no va a convalidar el accional del gobierno en este tema y menos aún sin transparencia y sin responsabilidad.